Amigas y amigos, es un gusto saludarles. ¿Arrecia guerra sucia del oficialismo en campaña presidencial? El pretendido golpe mediático que intentaron contra el Frente Opositor Fuerza y Corazón por México a través de una encuesta difundida por el periódico Reforma, así lo evidencia. Al dar a conocer datos espectaculares en la portada de su periódico, que en la lectura y en la letra chiquita los exhibe como brutalmente tendencioso. Analicemos por qué. El 47% se negó a responder. Del 53% restante, el 25% no tiene definida su intención de voto, lo que nos resulta que dicha encuesta es sesgada de la realidad y resulta parcial y en franco apoyo al oficialismo. Queda claro que en procesos electorales pasados, los más erráticos fueron las encuestadoras. Ejemplos sobran. Solo destacaría el resultado en el Estado de México, en donde hubo varias empresas que hablaban de hasta un 60% de diferencia del oficialismo, quedando en menos del 8% como resultado final. Destaco que hay encuestadoras que mantienen signos de seriedad y de objetividad, como Massive Caller y México Elige, que afirman que sus mediciones, que la distancia entre una y otra candidata no llega a los dos dígitos, lo que hace pensar que el oficialismo, desesperado por la forma en que se hiciera la elección, está dispuesto a hacer lo que esté a su alcance para descarrilar al frente opositor. Sin embargo, todo ese golpeo está provocando un efecto contrario, al cohesionar cada vez más a la oposición y al posicionar mejor a su candidata. Por cierto, ¿recuerdan ustedes que hace algunos meses conocido reportero de La Jornada fue nombrado director y editorial general de Reforma? ¿Esa bomba de humo justifica el cambio? ¿Ustedes qué opinan?